¿Cómo deshabilitar la exención de emergencia en la aplicación Troc X Drivers Logbook? Busque y toque la aplicación Troc X Drivers Logbook en su dispositivo. Descarga la aplicación si aún no lo has hecho. En la página de inicio de la aplicación podrás ver si la exención está activa. Haga clic en Exención de emergencia. Haga clic en Desactivar exención. Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar la desactivación de la exención. Haga clic en Aceptar. La exención ahora está deshabilitada. La etiqueta roja con exención de emergencia se eliminará de su página de inicio y podrá cambiar a diferentes estados. En esta exención, el estado era fuera de servicio. La exención ahora está deshabilitada. La exención ahora está deshabilitada. Haga Oرض